El exilio hay que reivindicarlo. Y algo que a mí me ayudó mucho, Magali, es que yo eché mi cuento, como lo decimos en Venezuela coloquialmente. Yo relaté mi historia. Esto que estoy teniendo contigo cinco años después de que haya sucedido, yo lo empecé a hacer no teniendo ni una semana de haber salido de Venezuela. Quizás ahora cambian algunas cosas. Quizás hay algunas anécdotas que antes no decía que ahora digo. O quizás uno lo comenta de otra manera. Pero en todo caso, yo creo que ayudó mucho para entender lo que estaba sucediendo en Venezuela cuando pude contar esto en esferas internacionales.